Con el objetivo de unir esfuerzos para apoyar el sector pesquero en las necesidades más apremiantes, el alcalde ingeniero Manuel Narcia Coutinho encabezó una reunión con el secretario de Pesca y Acuacultura y los representantes de 11 cooperativas pesqueras de la Bahía de Paredón. En su intervención, el municipio sostuvo que ante la necesidad que aqueja a los paredoneños, se ha propuesto como autoridad de este municipio llevar a cabo la obra de drenaje en esta bahía y este 2014 tiene que ser una realidad. Hay un compromiso con la gente de la bahía y con los pescadores. Estamos seguros que uniendo esfuerzos con el apoyo del gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, vamos a lograrlo. En este sentido, el secretario de Pesca y Acuacultura, Diego Valera Fuentes, destacó la importancia que tiene este tipo de reuniones debido a que las cooperativas pesqueras externan sus inquietudes a los representantes de los diferentes órdenes de gobierno y se logran atender de manera inmediata. Gracias por ver el video.